¿Cuáles son las obras de la acometida de Pluviales? De lo que es la intersección con la Plaza Vieja y que por tanto la calle Emilio Castelar de aquí a una semana aproximadamente habrá que cortarla también al tráfico. Lo que está previsto según indicaciones de la policía es que conforme se acerquen a esta zona se parará provisionalmente la obra para asfaltar desde aquí hasta la zona prácticamente de la gasolinera por la entrada de Alicante que es donde se quedó asfaltado. Por tanto seguir pidiendo disculpas a los vecinos afectados que tengan un poco de paciencia, que la policía está trabajando a fondo para que las molestias sean lo menor posible. Y ahora pasa a explicaros un poquito la planificación de los trabajos en cuanto a tráfico el jefe de la policía local, el comisario. Buenos días. Bien, como bien ha explicado el alcalde, las obras van evolucionando según el ritmo establecido y desde aquí, desde la policía local, estamos trabajando para que los inconvenientes sean los mínimos. Anteriormente estábamos haciendo la copia de materiales a través de la calle Alcalde Manuel Alveola, pero eso generaba un cierto trastorno a los vecinos, puesto que no podían estacionar los vehículos en esta zona. También los comercios se sentían un poco perjudicados y utilizamos otra vía alternativa como es la calle Purísima, que es una vía que no representa tanta problemática en este aspecto, en tanto de estacionamiento como de perjuicio a los establecimientos. Y el acopio se está realizando desde esta vía. Comentar que la obra va a mantener, digámoslo así, un punto de inflexión y es en la llegada hasta este punto donde estamos ahora, que es la confluencia con la Plaza de España. Como bien ha dicho el alcalde, es decir, cuando lleguemos a este punto, se va a paralizar momentáneamente la obra para que se proceda al asfaltado de todo el tramo que se viene realizando ahora de canalización. Con lo cual la vía quedará totalmente perfecta, bien señalizada y a partir de aquí, todo el tráfico que proviene de la Plaza de España, la parte de Emilio Castelar quedará cortada, la obra se iniciará a través de la calle de la Plaza del País Valenciano Emilio Castelar y la circulación podrá llevarse a efecto a través de Travesía y Sargento Navarro. Es decir, ahora actualmente el tráfico que proviene de la Plaza de España puede dirigirse a través de Emilio Castelar, pero aproximadamente en siete días la situación será a la inversa. Es decir, indicar que vamos a procurar la zona de Emilio Castelar, una zona que representa una cierta conflictividad, puesto que es una calle mucho más estrecha y el tema de acopio de material es más dificultoso y a la vez también los trabajos. Entonces no habrá más remedio que los vehículos que obviamente vienen a realizar estos menesteres de obra, son vehículos pesados y no habrá más remedio que entrar en circulación prohibida a través de Emilio Castelar, por lo que vamos a tener que cerrar esta vía a través de los accesos que veníamos haciendo de la zona peatonal. Vamos a tratar, en la medida que podamos, de que estos cortes sean los mínimos, pero que obviamente no hay más remedio que llevarlo a efecto por este bien que va a ser el poder contar con esta canalización de aguas pluriales. Gracias.